En Maranduba Noticias seguimos conociendo las denuncias ciudadanas y esta vez estamos con María Bedoya. Ella es una usuaria de la nueva EPS y nos quiere comentar una situación en cuanto a la prestación del servicio en la sede de esta empresa. Estamos con ella para que nos comente qué fue lo que pasó. Les voy a comentar qué fue lo que pasó conmigo y con mucha gente allá en la nueva EPS, al frente de la gobernación. Pero resulta que uno llega allá y tiene la cita, yo tenía la cita a las 3 y 38 y me atendieron a las 4 y 35. Y yo estaba preocupada porque había harta gente preocupada porque si uno llega tardecito uno sí pierde la cita. Pero ellos allá decían que no, que estaban atrasados. Yo preguntaba, mami, a qué hora ya eran casi las 4 y que no, que iban hasta ahora de las 3 y 2, mucho atrasamiento allá. Y de una vez me pasaron allá y cuando ya me pasaron a mí allá me dijeron que yo no tenía por qué sacar dos citas durante tres meses. Si yo digo una cosa con la doctora que manda en la nueva EPS, si yo le digo una cosa, si yo tengo un procedimiento a no agravarme, a no enfermarme demasiado, porque es que a mí me sacaron la vesícula y tengo un colesterol y unos triquiserios muy altos. Y al haber un colesterol y un triquiserio puede haber una acidosis. Entonces estoy bregando a evitar eso. Ya me dicen allá que la plataforma no me votaba lo de la cita con el especialista. Entonces, la realidad mente, yo me siento mal, me siento atacada porque es por mi bien de mi salud. Entonces, por eso estoy poniendo esta denuncia en la emisora, porque realmente no, en la salud está mala, remala, remala. Señor alcalde, señor gobernador, por qué estamos así en la salud, qué es lo que pasa con nosotros y más, yo soy de la tercera edad. En cuanto a la prestación del servicio, usted, ¿qué nos quiere comentar? Yo me dio mucha rabia, fue porque la señorita ya me dijo que como yo he sacado dos citas en tres meses para el especialista, que yo tenía que esperar media hora y eran las cuatro y media, que porque a las cinco cerraban la plataforma. Le dije media hora más, entonces yo voy saliendo de aquí a las seis de la tarde. Uy, no, ni esto. Entonces ya me dijo, entonces yo de una vez dije, bueno, ¿con quién uno habla aquí? Porque yo estoy toda bravísima, porque la realidad mente uno se cansa de estar esperando ahí. Y ya me fui para un muchacho en la seguida de donde lo atienden a uno. Y me dijo, señora, es que usted ha pedido dos citas en tres meses con especialista, pero yo no entiendo cómo es ese punto ahí, porque la realidad mente, el especialista me dice, apenas saqué estos ensámenes, puede ser en 15 días o 20 días, vuelve y pide la cita a ver cómo vamos con este colesterol, esos triquiserios. Ahora ya me dijo el muchacho que le diera el número del celular y que él me mandaba esa autorización, que es que por el WhatsApp, a que yo lo sacara por internet. Yo no entiendo ni cómo está la salud, ni cómo lo enredan a uno, ni cómo lo tienen para allá y para acá como la patadita, no entiendo nada sobre eso. ¿Cuál fue la reacción de los otros usuarios que estaban precisamente en ese día cuando usted estaba esperando el turno y la atención? Cuando estaba esperando hoy mi turno, la gente estaba desesperada diciendo, pero es que la cita mía la tengo a las dos. El otro decía, yo tengo la cita a las tres. ¿Y qué pasa? Ya van a ir a las cinco. Todos arrebotados ahí sobre la... ¿Por qué esas citas así? Si uno llega tarde, ahí sí pierde la cita. Pero ellos, para ellos, no se programan ni no decir. Lo que yo miro ahí, y realmente se lo voy a decir a la emisora, yo miro ahí que esto es un caos lo que hay aquí en San José del Guaviare, porque hay señoras que están trabajando con la salud, con de a diez, de a quince autorizaciones, y reciben de a diez mil pesos por cada autorización. ¿Qué es ese? Como un... Yo no entiendo cómo es que... Porque yo encuentro varias señoras con unos montones de autorizaciones, y yo le digo, vecina, venga, usted cobra. Dijo, claro, yo cobro. Y todas la conocen a la señora, y a todas le ayudan, y atrasan, empiezan a atrasar, a atrasar las horas para los que estamos esperando ahí. Sean tercera edad, sean señoras con niños, hasta señoras con de a tres y cuatro niños llorando debajo de las bancas. Ahí uno viene estresado, y los niños estresados ahí en ese sitio donde lo atienden a uno.